saludos chicos sean bienvenidos al canal de alejandría en esta ocasión te presentaremos un mini curso de diseño donde utilizaremos como herramienta gráfica coreldraw antes de comenzar quisiera explicarte qué es coreldraw coreldraw es un software de diseño gráfico vectorial y es el programa principal de la suite de coreldraw graphics este programa te permite crear y editar tus propias imágenes desde cero mediante puntos interconectados por líneas y también te ofrece la posibilidad de modificar imágenes sólidas o mapa de bits este mini curso cuenta con cinco lecciones prácticas en las que veremos algunos temas como introducción a la interfaz de coreldraw vectores texto y sus propiedades rellenos y texturas cambiar y quitar fondo a un mapa de bits una vez dicho esto comencemos con la primer clase introducción a la interfaz de coreldraw comenzaremos creando un proyecto desde cero para esto hay distintas opciones una de ellas es ir a la barra estándar y hay un icono de una hoja en blanco que nos da la opción de crear nuevo proyecto la segunda opción es ir al menú archivo y le damos clic donde dice nuevo una vez hecho esto nos abrirá una ventana de diálogo con algunos parámetros que podemos modificar para personalizar nuestro documento el primer parámetro es el nombre en mi caso yo le voy a poner clase 1 alejandría tú le puedes poner el nombre que gustes de acuerdo a tu proyecto el segundo parámetro es destino del preestablecido y este lo podemos personalizar podemos cambiarle siguiente parámetro es tamaño y podemos escoger alguno de los tamaños que ya vienen precargados cualquiera de los parámetros que estén aquí podemos escoger o podemos personalizarlo ponerle anchura ponerle la altura que deseamos también podemos modificar las unidades de medida que vayamos a usar pueden ser picas puntos centímetros pulgadas metros como te sientas más cómodo de ahí el siguiente parámetro es la disposición de la hoja si va a estar en formato horizontal o si va a estar en formato vertical de ahí tenemos número de páginas en dado caso de que vayas a trabajar un archivo con distintas páginas de que puedes poner el número de páginas que va a tener tu archivo el siguiente parámetro es el modo de color principal aquí solamente tenemos dos opciones rgb o CMYK de acuerdo a lo que tú vayas a trabajar y el medio en el que vayas a publicar tu archivo tu diseño es la paleta de colores que tú vas a escoger la resolución de representación es la resolución en la cual vamos a trabajar el predeterminado son 300 píxeles pero tú puedes trabajar a mayores píxeles el único inconveniente es que entre más resolución más pesan tus archivos de ahí tenemos configuración de color este lo puedes dejar tal cual está como te lo da por default o puedes modificar el perfil rgb puedes modificar el perfil CMYK puedes modificar el perfil de escala de grises el porcentaje de grises y la gama de grises que tú quieras y el efecto de representación o la colorimetría que tú quieras usar una vez configurado tu proyecto sólo damos en aceptar y se nos abrirá una hoja en blanco en la cual vamos a comenzar a trabajar esta hoja en blanco es nuestra hoja de dibujo donde vamos a comenzar a diseñar a continuación vamos a ver los componentes fundamentales de nuestro programa así conoceremos los nombres de los diferentes elementos herramientas barras y será más fácil entender el resto del curso en primer lugar tenemos la barra de menús en el menú archivo tenemos las opciones de crear nuevo archivo de crear un archivo con plantilla abrir tenemos la opción también de abrir proyectos recientes que hemos trabajado las opciones de cerrar guardar guardar como opciones para importar exportar el siguiente menú es el menú de edición tenemos opciones como deshacer rehacer repetir la opción de clonar si se dan cuenta tenemos algunos menos en gris eso es porque todavía no hemos creado nada no tenemos ningún objeto no hemos dibujado nada la siguiente pestaña en nuestro menú es ver aquí podemos ver todas las distintas líneas en dado caso de que hayamos creado algún vector de que ya hayamos dibujado la siguiente pestaña es la pestaña de diseño aquí podemos agregar páginas quitar páginas cambiar el nombre de nuestras páginas cambiar la disposición de nuestras páginas la siguiente pestaña es la de objeto aquí en este objeto tenemos la opción de crear un código de barras un código qr de validar los códigos de barras podemos crear objetos nuevos crear símbolos power clips tenemos también las opciones de alinear y distribuir y de ordenar para ver qué objeto va a ir a la izquierda cuál va a ir a la derecha cuál va a ir enfrente cuál va a ir el fondo de la página la opción para agrupar archivos o bloquear archivos y también para dar forma a nuestros objetos y unir las curvas de nuestros objetos nuestra siguiente pestaña es la de efectos aquí en efectos tenemos la opción de ajustar ajustar contraste luz sombras de transformar podemos hacer correcciones podemos crear medios artísticos crear efectos de envoltura de extrusión efectos de bisel bueno nuestro siguiente menú es el mapa de bits aquí la primera opción que nos da es convertir a mapa de bits en dado caso de que tengamos una imagen conformada por vectores podemos pasarlo a mapa de bits recuerden que un mapa de bits es una imagen conformada por píxeles y no por puntos y líneas a diferencia de un vector podemos hacer un ajuste de contraste de luminosidad de intensidad de saturación ya sea de manera automática o podemos hacerlo mediante el laboratorio de ajuste de imagen tenemos opciones para editar nuestro mapa de bits con apoyo de corel photo paint cuando le damos en clic en editar mapa de bits automáticamente nos va a mandar a una ventana de corel photo paint tenemos opciones también para vectorizar un mapa de bits una vectorización rápida por línea centrada por contorno y hasta abajo tenemos los distintos efectos que se le pueden aplicar a un mapa de bits efectos 3d trazos artísticos desenfoque siluetas efectos creativos y bueno hay más efectos que poco a poco iremos conociendo nuestro siguiente menú es el de texto y aquí en texto vamos a encontrar las propiedades podemos encontrar tabuladores pasar nuestro texto a columnas si el texto está en líneas lo podemos pasar a columnas podemos colocar marcadores en nuestro texto y crear marcos o párrafos de texto la siguiente pestaña es la de tabla esta pestaña o este menú es muy cortito solamente nos da la opción de crear tablas si tenemos un texto ya escrito el texto lo podemos convertir a una tabla o si tenemos una tabla también lo podemos convertir a un texto en la opción de insertar nos va a preguntar si queremos insertar filas columnas ya sea abajo arriba izquierda derecha opción de eliminar columnas o filas y de distribuir como nosotros querramos nuestra tabla nuestro menú de herramientas realmente sencillo si damos clic en la parte que dice opciones nos va a desplegar una ventana de diálogo donde nos va a mostrar las diferentes herramientas que tenemos para nuestra área de trabajo la siguiente pestaña es la de ventana aquí podemos abrir una nueva ventana actualizar ventana cerrar ventanas mostrar en cascada todas las ventanas que tenemos abiertas y las ventanas acoplables una ventana acoplables donde nos van a ir apareciendo las propiedades de cada objeto que vayamos seleccionando lo vamos a ver un poquito más adelante y bueno el último menú es el menú de ayuda donde corel nos ofrece ayudas a preguntas a cuestiones que queramos resolver nos ofrece unos tutoriales algunas sugerencias y unas guías de inicio rápido esto fue todo respecto a la barra de menús si se dieron cuenta en los menús que desplegamos nos da la opción de ingresar a ellos mediante atajos es decir mediante comandos de teclado esto nos hace el flujo de trabajo un poco más rápido porque ya no tenemos que estar yéndonos hasta las pestañas de los menús y estar buscando sino que ya con un comando en el teclado ingresamos de manera rápida la siguiente barra que tenemos está justo debajo de la barra de menús y es la barra de botones estándar esta barra contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunas de las funciones más habituales de las que tenemos quizás en los primeros tres menús como es la opción de abrir la opción de imprimir la opción de guardar de recortar de deshacer de rehacer de publicar como pdf también tenemos una opción que es la opción del zoom en esta opción podemos variar el zoom de acuerdo a como lo vayamos necesitando si necesitamos que se vea toda la página o quizás solamente una parte de ella entonces hacemos zoom in zoom out y al porcentaje que queremos al 20 al 30 al 100 al 800 al 1000 si queremos trabajar en la anchura altura de la página también tenemos otros botones que no son útiles como es el de mostrar reglas mostrar cuadrícula mostrar líneas guía encajar y los últimos botones son para previsualización voy a crear rápidamente algunos objetos para poder explicar la siguiente barra ya que la siguiente barra es la barra de propiedades ésta se encuentra justo debajo de la barra de botones estándar y varía según la herramienta u objeto seleccionado podemos observar las distintas opciones de configuración de cada herramienta u objetos si no tenemos nada entonces las propiedades corresponderán al tamaño de la página a la posición y a la unidad de medida que se observan las reglas en el caso de seleccionar un objeto como una línea tenemos en primer lugar la posición en el eje x en el eje y tenemos la anchura y la altura y el porcentaje del tamaño de nuestro objeto tenemos la rotación lo podemos dejar en cero lo podemos rotar a 90 360 dependiendo cómo lo vayamos a usar tenemos el grosor de la línea que queremos aquí podemos ir disminuyendo o aumentando el grosor de la línea también tenemos la opción de configurar el punto de inicio puede iniciar en una flecha a continuación podemos configurar el tipo de línea puede ser línea continua punteada nosotros escogemos y después como queremos que finalice nuevamente yo quiero que finalice como en flecha seleccionamos el siguiente objeto para ver qué propiedades nos muestra la barra y vemos que nuevamente sale la posición la altura la anchura el porcentaje de tamaño la rotación se nos activa la opción de reflejar horizontalmente o verticalmente y de cómo queremos que se configure las esquinas de nuestro objeto en el caso de tener texto nuevamente tenemos posición anchura altura rotación pero también nos da la opción de cambiar el estilo o la fuente de nuestra letra podemos seleccionar la que más nos guste y podemos cambiar el tamaño incluso podemos poner si queremos negritas cursiva subrayado y la opción de justificación o alineación del texto como nosotros querramos a la izquierda a la derecha al centro justificación total o forzada estos son algunos ejemplos dependiendo de los objetos que yo hice de los que yo tenga nuevamente repito las propiedades que se muestran en esta barra van de acuerdo a la herramienta o el objeto que tengamos seleccionado voy a borrar esto y cambiar algunos parámetros para ver la siguiente barra nuestra siguiente barra es la barra de pestañas o barra de proyectos en esta barra podemos visualizar los distintos proyectos que tengamos abiertos voy a abrir algunos para que podamos ver de una manera más práctica esto voy a crear también algunos objetos algunas formas por cada proyecto entonces en esta barra podemos visualizar todos los proyectos que tengamos abiertos y cambiar de uno a otro cuando queramos sin tener que cerrar alguno pueden estar abiertos simultáneamente y trabajar de manera independiente en cada uno sin que el otro sufra cambios sin que se pierda nuestra siguiente barra es la barra de herramientas esta barra contiene herramientas para crear, rellenar y modificar objetos de forma interactiva las herramientas de dibujo te permiten diseñar gran cantidad de objetos para tus ilustraciones mientras que las herramientas para dar forma te facilitan la modificación del dibujo esta barra a su vez está dividida en bloques en el primer bloque podemos encontrar las herramientas de selección y forma en el segundo bloque podemos encontrar las herramientas de dibujo con la cual podemos trazar líneas ya sea una línea de dos puntos, mano alzada, líneas curvas medios artísticos, figuras geométricas, estrellas complejas, etc. el siguiente bloque corresponde a texto en esta herramienta podemos crear textos, podemos crear tablas de ahí tenemos la herramienta de cotas, puede ser cotas rectas, horizontales, verticales, cotas de curva en el caso de las angulaciones la siguiente herramienta es la herramienta de conexión, podemos conectar mediante líneas distintos objetos y el último bloque es el de relleno, en este bloque de relleno podemos tener transparencias de color, podemos tener colores interactivos, tenemos la herramienta del gotero y nuestro relleno inteligente del lado derecho tenemos la paleta de colores, donde se encuentra toda la gama de colores que tiene CorelDRAW en este caso la paleta corresponde al RGB, pues así configuramos nuestra paleta de colores cuando abrimos el proyecto toda esta paleta nos sirve para dar color a nuestras formas y figuras para rellenar solamente basta dar clic izquierdo y para cambiar el color de línea damos clic derecho aquí justo al lado de la paleta de colores tenemos nuestra siguiente barra que es la barra de ventanas acoplables las ventanas acoplables contienen el mismo tipo de controles que un cuadro de diálogo tales como botones de comando, opciones y cuadros de lista sin embargo, a diferencia de la mayoría de los cuadros de diálogo pueden mantenerse abiertas las ventanas acoplables mientras trabajas en un documento para acceder a las operaciones más frecuentes en estas ventanas vamos a encontrar las propiedades de la herramienta que tengamos seleccionada o de los efectos que hayamos aplicado a un objeto, a una forma estas ventanas pueden acoplarse o desacoplarse dependiendo de las ventanas que yo quiera utilizar las ventanas que me sean necesarias para mi proyecto si yo quiero agregar más ventanas solamente hace falta dar clic en el botón de más y me voy a desplegar una lista de todas las herramientas que yo puedo dejar abiertas aquí en las ventanas acoplables la segunda opción es irnos al menú ventana ventanas acoplables y aquí seleccionamos cuál es la que queremos que se sume a nuestra barra de ventanas acoplables por último en la parte inferior de nuestra pantalla tenemos la barra de estado esta barra contiene las indicaciones sobre el estado de la aplicación proporciona distinta información según el objeto que tengamos seleccionado por ejemplo su color de relleno su color de línea y su grosor de línea listo chicos es todo por hoy espero que les haya gustado esta primer clase de nuestro mini curso de coral draw en alejandría no olviden suscribirse dejar manita arriba y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima chau 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 chau